Lo último en Noticias Caracol. Dos de la tarde, 24 minutos. Mucha atención. Noticias Caracol obtuvo el documento de la Fiscalía donde son citados los tres policías a la audiencia de imputación por homicidio por su presunta responsabilidad en la muerte de ocho jóvenes en la estación de San Mateo, esto es en Bogotá, el año pasado. Juan Andrés Beltrán, ¿qué detalles conoce? Buenas tardes. Pues esta imputación está programada para el próximo miércoles a 3 de febrero a las 11 de la mañana. La Fiscalía General de la Nación solicitó una audiencia de imputación por el delito de homicidio en contra de estos tres policías por su responsabilidad en los hechos que sucedieron ese 4 de septiembre y que cobraron la vida de por lo menos ocho jóvenes. En esa audiencia también la Fiscalía espera solicitar medidas de aseguramiento en contra de estos tres policías. Hace pocos minutos, la mamá de una de las víctimas nos entregó sus impresiones frente a esta noticia en desarrollo. Sabemos que es una larga tarea, que esto va a tomar mucho más tiempo porque vienen muchas más investigaciones. Queremos que nada de esto quede impune, que se tengan que acusar y que tengan que pagar los responsables de esta tragedia. Hubo muchas cosas que los policías pudieron hacer y no lo hicieron. Así es, pues esta audiencia se desarrollará el próximo miércoles. Será de manera virtual en el juzgado tercero penal con función de control de garantías y allí la Fiscalía expondrá los testimonios de los sobrevivientes, de testigos y también algunos videos y nuevas imágenes que darían cuenta de la responsabilidad de estos tres policías indiciados. Información desde el norte de Bogotá. Juan Andrés Beltrán, Noticias Caracol.